Muy bien, Gaspardo Torre. Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar acá, algo que nunca se dijo, ¿no? Qué lindo estar acá compartiendo con ustedes este momento feliz. Tengo un decálogo de palabras preferidas y una de esas diez palabras preferidas es compartir. Tanto es así que la puse como parte del título de mi libro, tengo historias para compartir y este momento es un momento hermoso para mí. Algo que nos hace sentir muy bien, algunas veces hasta maravillosamente bien, es tener proyectos. Y bueno, entre mis proyectos como escritor están un libro de poesías y después un libro que presenta pensamientos relacionados con la rigurosa actualidad y las cosas que nos pasan. Primero voy a leer un poema que se llama Tu parte de la vida. Aunque la vida a veces se presente dura, harán falta mil años solo para vencerte. Puede que sea cierto que existe una cura llena de un sentimiento que pueda ofrecerte. Intenta superar la sorpresa más cruda, anhelando tener un ánimo más fuerte. A veces nos marchamos del lugar donde estamos, zarpando simplemente del puerto de la vida. Reunimos los amores, los que necesitamos, con un gran corazón antes de la partida. Brindamos un color y damos, siempre damos. ¿Qué más hay que decir si amamos sin medida? ¿Acaso por soñar con lo que deseamos? Buenas y malas cosas suceden todo el tiempo, en medio de una vida que se va y no se queda. Creemos que es mejor no perder el aliento, queriendo hoy sentir el amor que se pueda. Y que vamos por más, en pleno movimiento, intentando seguir por angosta vereda, para llegar a un puerto lleno de sentimientos. Casi todo en la vida se presentan momentos tal vez para sentir que no solo pasamos, reímos y lloramos, y caminamos lento, obteniendo muy poco por todo lo que damos. Será pues que en la vida no alcanzan los tiempos para intentar historias y besos que robamos. No habrá ninguna queja si es que nos conformamos, aunque será mejor volar como los vientos. Cada día que pasa nos trae cosas nuevas, en medio de una vida que suele ser hermosa. Cada día que pasa, en todo nos renueva, hasta si en este mundo nos niegan las rosas. Limamos asperezas, reímos aunque llueva, y aunque nos caigan piedras grandes y poderosas, y aunque debamos dar lo mejor en la entrega. Somos del universo, una pequeña parte, anhelando cumplir nuestros mejores sueños, luchando por vivir un amor que es un arte, teniendo que sufrir dolores sin dueños. Incluso si la vida no supiera quedarte, aún sigo yo aquí, tan grande y tan pequeña, y que una puerta se abre, y se abre un universo, y se renueva un sueño que el alma nos anima, para que nuestro andar se ponga más intenso, y se divisa un cielo, y un dolor se termina, para empezar de nuevo, con un azul inmenso, que trae un nuevo amor, y todo se ilumina. Y ahora, la última parte, de un proyecto, que se llama Puras Patrañas, y que espero publicar en el año 2021. Esta parte, que es el primer capítulo del libro, la escribí, a mano, en un cuaderno, alrededor de las cuatro de la mañana, en un anuncio de insomnio. De algunas mentiras y la señora ironía. Que la culpa no es del chancho, que el que calla otorga, que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llame, o ya en el extremo del absurdo, que el séptimo hijo de la noche convierte en hombre lobo, y si, del mundo, la vida, y nosotros, los grandiosos y miserables seres humanos, estamos tan llenos de mentiras, que no solamente se nos pasan por alto verdades maravillosas, sino que también las creemos, y hasta las predicamos a otros como si fueran un dogma. Que no hay mal que por bien no venga, que tenía que pasar, que si comemos zanahoria, nos mejorará la vista, y en definitiva, si nos ponemos a creer, todo lo que este sistema de cosas nos ofrece, y hasta en ocasiones, también nos impone, en una de esas comemos espinaca, vencemos a un hombre más fuerte, y terminamos enamorando una dama. No sé, en fin, que tomamos una gaseosa y nos convertimos en personas felices, y que todas las enfermedades del mundo, las curamos con dos días. En verdad, este tema de las mentiras, que yo llamo puras patrañas, parece no tener fin, y también parece estar ahí nada más que para nublar, nuestro nunca bien ponderado entendimiento. Sigo, que el primero de enero del 2000, esto es un nuevo milenio, que tenés que hacer la guerra si querés la paz, y que lo hago porque los demás también lo hacen, y van diez, y siguen cien, y que vienen mil más. Y otra vez nosotros, los seres humanos con nuestra crónica mitomanía, empezamos por decir tales patrañas, y terminamos por creerlas, puesto que, hasta los más expertos sonidos de la Galacia, muchas veces llegan a creerse sus propias mentiras. Y que la vergüenza ajena, que por supuesto no es propia, y que el falso espíritu deportivo, que se llaman fair play, por el que pregonan que lo importante es competir, cuando todo el mundo sabe y conoce que, para nuestra especie, y según nuestra naturaleza, lo más importante es ganar, y sin embargo, cuando se les cuidan, también se lo creen. Que nos insultamos con nombres de animales, y entonces te dicen, burro, perra, zorra, caballo, vaca, chancho, al mismo tiempo que nos comportamos peor que los animales que compramos, mientras la señora Ironía, parece reírse de nosotros con fuertes cargas. Además, que me convierto en un tipo extraordinario, fuera de serie, y tremendamente maravilloso, cuando en un transporte público, me doy el asiento en embarazada, cuando en el kiosco devuelvo un vuelto que me dieron de más, y cuando le hablo a otro ser humano, con amor y respeto, sin creerme que soy mejor que ellos. Vaya uno a tratar de entender, mientras advierte, que al turro lo llaman viola, al mismo tiempo que al bueno, le dicen un boludo, sin ningún recortimiento, y además con cara de que vieje estuve. Por otra parte, al mismo tiempo que nos regocijamos con la injusticia a favor, nos indignamos furiosamente, cuando se comete la misma injusticia en contra de nosotros, y que hacemos tiempo cuando vamos ganando, y que pedimos la hora en el final del partido, y que las miles de mariconadas, que criticamos con dureza cuando son otros los que las hacen, mientras hacemos la vista gorda, cuando tales conductas las tenemos nosotros mismos, con nuestros mejores amigos. Vaya uno a saber por qué somos tan cobardes, como para terminar creyendo que es necesario mentir, solamente para poder salvar, y que las viejas mentiras, que los nuevos engaños, que las locas historias, y que el hecho de que, como muchas veces, la verdad es la menos creíble de todas las posiciones, entonces, insólitamente, terminamos también aceptando que no vale la pena defenderla, y que las pantas son cortas, y que la franzada estrecha, y que porque llueve, y que porque para, que pasaba por aquí, que decíle que no estoy, que despen fuego prendido, y que enseguida me voy. Y así vienen, las puras patrañas cayéndose en los encima, que se nos meten en el cuerpo con sus poderosas raíces, y completan la conquista del hombre, haciéndose dueña de nuestros corazones, hasta convertirnos en los peoros traidores, en los mejores estafadores, y también hasta el grado de hacernos decir, sin que ningún freno inhibitorio, se anime siquiera a sumarse al enemigo, ni justicia. Muy bien. Gracias. Ven, Rato, el comienzo de qué es esto, futuro libro. Futuro libro que se llamará Puras Patrañas. Puras Patrañas. Muy bien. Muy bien, va a estar invitado, pero lo agradecí seguro. Rodolfo Campi, un abrazo grande.